La palabra es la diputada Mayra Mendoza. Muchas gracias, señor Presidente. Esta puede ser quizás la última intervención que como diputada nacional en un periodo de dos años de mandato legislativo pueda hacer. Allá en el 2011, cuando con 26 años nos tocó asumir una responsabilidad no solamente a mí como militante, sino a un grupo de compañeros y compañeras que por la decisión política de hacernos parte de Néstor Kirchner y de incluirnos en las listas de Cristina Fernández de Kirchner, pudimos ser parte de primeros cuatro años del 2011 al 2015, donde vimos en la Argentina un proceso de consolidación de un modelo de país de crecimiento con inclusión social, de ampliación de derechos. Y luego del 2015 a esta parte, con Mauricio Macri como Presidente de la Nación, retrocesos, pérdidas, avasallamiento de los derechos, de la calidad institucional, del orden democrático, no solamente en la Argentina, sino también en la región. Y créanme que nunca me imaginé como hija de la democracia de pedir la palabra en este recinto para repudiar, para denunciar un golpe de Estado. Y hoy lo estamos haciendo. Y quiero pedirle permiso, señor Presidente, para leer un comunicado que me han hecho llegar distintas organizaciones de la comunidad boliviana de Quilmes. Y en relación a esta responsabilidad que me ha asignado recientemente el pueblo de Quilmes, es que quiero leerlo. Martes 12 de noviembre de 2019, Espeleta, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Por medio de este comunicado queremos repudiar en todos sus términos el golpe de Estado cívico, policial y militar perpetuado por el Comité Cívico de Santa Cruz y Comunidad Ciudadana, encabezados por Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Los hacemos responsables de todos los graves sucesos racistas y xenófobos que han sucedido, como la quema de la bandera huipala, emblema de los pueblos originarios, de las represiones y asesinatos a nuestros hermanos y hermanas ocurridos en pos de privilegios e intereses de élite. Como ciudadanos, ciudadanas y representantes de distintas organizaciones bolivianas de Quilmes, distrito en el cual el Presidente Evo Morales ganó por el 90% de los votos, entendemos que únicamente estando unidos lograremos recuperar la paz para nuestros hermanos y restablecer la democracia. Por último, exigimos al Presidente Mauricio Macri y al Congreso Nacional que reconozcan y repudien el golpe de Estado en el Estado plurinacional de Bolivia, sino no tenemos más que entender que avala estas prácticas antidemocráticas, lo cual convierte directamente en cómplice del mismo. Firmas, ACIVO, Asociación Civil por la Integración Boliviana, Guarizata Mía, Asociación Cultural y Política de Quilmes, Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA, Asociación Tincunaco de Espeleta Quilmes, Centro Integral de la Mujer, Marcelina Meneses. El nombre de una generación política que cree profundamente en la democracia, en el respeto de las instituciones, en el Estado de Derecho, el nombre también de nuestros hermanos y nuestras hermanas bolivianas. Como dijimos que nunca más queremos volver a sufrir a nuestro pueblo por el neoliberalismo, también queremos decir fuertemente, señor Presidente, nunca más golpes de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.